¡Ey! ¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nodrunner. En este episodio lo que vamos a hacer es hacer una de las competiciones de Tymeer, de acá tierras juntadas, no me acuerdo como se llama, pero lo vamos a ver a una hora. Pero consiste en llevar dos barriles de combustible a la cerradera, así que lo cargamos acá. Antes que nada, vemos en la hora del día, que sea de día. Y llevar... a la cerradera también. En ocho minutos. Así que aceptamos y vamos. Estoy usando el Tyga. Estoy entre... estos últimos días estoy entre el Tyga y el Asof. El Asof es buenísimo. El Tyga lo que tiene es bueno, no tan bueno como el Asof, pero es más rápido que el Asof. Y para hacer un camión que básicamente era... esto creo que la misión era... va, encontrarlo, repararlo, repostar, y ya automáticamente era nuestro, era gratis. La verdad, los camiones que regalan en el juego no son malos, digo. Hay camiones que están a la venta que son mucho peores que los que regala el juego. Así que adentro de todo, no lo veo mucho malo. Hay que sacarle el jugo también. Si bien no es muy bueno con el tema del barco, el resto de los ambientes es el que le vamos a pedir. Creo que estoy yendo bien, la verdad, no estoy bien. Estoy tratando de dividir 100 puntos con acá, vamos con el mapa. Se van a publicar... ... el barco... ... el barco... ... el barro duro oscuro... ... ... la falta de rodeos... ... nuestra bausita no se hace mucho. los locos porque tengo que ver el que vamos a perder, prefiero perderlo si es un mundo antes que buscar esta zona creo que era la que estaba el Hammer creo, estoy muy seguro ahora parece que fue esta zona un Hammer para nosotros nos tuvieron un encargo había que enfrentar un Hammer va, 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 no se pide mucho lo que quiero el tema esta vez no va a hacerse el globo acelerando además puede que... voy medio callado porque voy concentrado pero puede que de repente no volquemos pero perdemos la carga y al no haber grúa, porque no tengo grúa con esta plataforma no tenía soporte para que lo vayamos esa piedra va a poder llegar a ver si la calza así wow no hay nada que engancharse no volques, no volques no volques bien va bien y ahora vamos a ver la verdad de que no vuelques es una marcha lenta esto... voy con el Resur la boca parece que era una competición donde lo vuelques ya che, no puedo estar cambiando el camión para saber que es lo más interesante parece que no es acelerar el camión como un torrón con este camino no se si sería buena idea no hay un cuchillo que no hay que terminar para... ahorrar un poco el barba valiente yendo más rápido por acá que yendo por el barba que no es solo del barba un poquito pero ahora vamos bien por la hora vamos bien logramos por la derecha mirá estamos quitando un papo por aquí ellos van a aparecer así que estamos bastante lejos Y ya está ¡Oh! ¡Fa! Vamos por acá. ¡Oh! ¡Fa! ¡Fa! ¡Ah! Lo vayas a volcar. Acá no tiene pinta que lo vayas a volcar. Pensa. Barro. Más barro. Ahí va. ¿Por qué me dio barro? ¿Por qué me dio barro? Vamos por otro. Es un peligro. Ahí apareció el punto. Ahí está. Ya tengo una referencia. Me estaba marcando para la izquierda. No estátua. Fíjate. Un témpago en balcón. Un témbago en balcón a la izquierda. 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 ¡Ese subió el 2! el tiempo ando medio mal y la voy a cortar el camino voy a jugar y voy a cortar el camino voy a poner unos árboles un camino, hay un camino por ahí está volcado ahí suave ahora hay un camino ¿dónde me metí? que suave ¡uh! que me han 40 segundos ¡fua! 40 segundos tendría que haber alguna ruta más corta pero yo no tengo ni idea capaz que llegue capaz que llegue 20 segundos si llego no pasa nada raro si llego pero... raspando ¡fua! raspando 10 segundos 7 segundos 7 segundos estoy perdida esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo video adiós